El patriota Pinocho nos informa, atención, esto a mí me dio risa, yo lo había visto y no lo creía. El patriota Pinocho nos informa, atención a las madres y a los padres, abuelos y abuelas, tías y tíos, hermanos mayores también. Detrás de las historias de ciertos superhéroes, hay todo un entramado de dominación psicológica para modelar conductas que favorecen intereses imperiales. Recientemente, en un espacio universitario, se dictó una conferencia auspiciada por la Embajada de Estados Unidos en Caracas para exaltar los personajes ficticios y dibujos de los superhéroes americanos. Sobre este particular, relataron un cuento de un superhéroe que acude a un país sudamericano para enfrentar a un dictador que impide la entrada de ayuda humanitaria. ¿Es un plan o es un cuento? Ya va. Ustedes van a decir que yo estoy mintiendo. Aquí está, mete la luz aquí. Embajada de Estados Unidos. Te gustan los cómics, asístete viernes 29 de junio a Comic Tour 2018 en la UCB en Caracas. Hablaremos sobre los superhéroes y sus valores para Venezuela y el mundo. Entrada gratuita, te esperamos. Próximamente en Mérida, Maracaibo y Lechería. Comic Tour 2018. Viernes 29 de junio. Mira quién tienen ahí. Tienen al Hombre Araña, la Mujer Maravilla, Capitán América. De primerito, Capitán América, Superman, Superniña, Superguard, Batman y Robin. Robin y Batman. El Hombre Invisible también está ahí, pero no se ve. Por si acaso. Aquí está. Esto era una de las cosas que pasaban. Miren esto. Esto lo pasaron ellos, ¿no? Ta, 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 y ponen. Traduzco lo que está aquí porque está pequeño. En esta historia de... Ta, ta, tan. Tacharon, ¿no? Thor acude a un país suramericano de nombre... Lo tacharon ellos. Para enfrentar a un dictador y militar comunista llamado Ta, que impide la entrada de barcos con ayuda humanitaria para sus habitantes. Embajada americana. Embajada americana. Esto no es... Aquí no hay... ¿Cómo se llama? Puntada. Sin de dar. Aquí estaba en la conferencia de los cómics. Estuvo presente el señor Lowell Dale Layton, primer secretario de la embajada de los Estados Unidos en Venezuela. Es probable que ese primer secretario, entre sus funciones, cuando le entregaron el cargo, decía preparar conferencias sobre los superhéroes americanos. Estas preguntas que le ponían. Si tuvieran que crear un superhéroe, héroe, ¿qué superpoderes o cualidades físicas le otorgarían? Y si ese nuevo superhéroe, héroe, fuera venezolano, ¿qué características le otorgarían? Todo. Trabajando. Ellos trabajan, ellos hacen su trabajo. El patriota que Molleja nos informa. Justamente después que en el Estado de Zulia difundieron ciertos laboratorios de guerra, lo que no estamos haciendo somos nosotros nuestro trabajo. Porque a la embajada americana hay que llamarle la atención por este tipo de actividades. Hay que llamarle la atención por este tipo de actividades. Y anuncian que van para Maracaibo, que van para Lechería, que van para Mérida. Anuncian, porque este territorio, como ellos, me imagino, como no le han llamado la atención, seguramente creen que es de ellos. Y me mandaron un mensaje que no me había pasado, vale, perdón, con el tema de los superhéroes. Miren este superhéroe. Yo hubiese puesto... Miren este aquí. Miren a mi superhéroe. Ese ha sido un superhéroe. Me imagino que la embajada americana no llevó a nadie que le dijera que quería ser superhéroe. Ese es un mural pintado por el pueblo, ¿eh? He, he, he.